Me dicen que tú pretendes jugar con los corazones Pero a mí no hay quien me diga que jugarás con el mío Dame una prueba de tu amor para ver si sufro lo que sufrieron los demás Te aseguro mi vida que no lo lograrás Tengo mucha experiencia en el amor, por eso te desafío Me han querido sin yo querer, he querido sin ser querido Me siento ser experto en el amor, por eso te desafío otra vez Cuando quieras venir, ven, no juego para perder Música Dame una prueba de tu amor para ver si sufro lo que sufrieron los demás Te aseguro mi vida que no lo lograrás Me siento ser experto en el amor, por eso te desafío otra vez Cuando quieras venir, ven, no juego para perder No juego para perder No juego para perder Música 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 Música